Bueno mi gente, estamos en un nuevo video, no un video que esperaba, que jamás pensaba grabar. Han pasado muchas cosas, Farid ha cambiado y esto que me pasó hizo un cambio total en mi vida, entonces voy a contarles un poquito más. Bueno, tuve problemas, sufrí varios accidentes en carro, que más en otro video, ya cuando todo se aclare, estoy en un proceso en el cual no puedo hablar mucho en redes sociales de eso. Muchos de los que me siguen en mi Instagram, que está en la descripción, verán fotos de un carro que compré. Si no han venido a mi Insta, vayan a mi Insta, que está por acá, y también está en mi descripción. Ven que compré un carro de agencia, mi primer carro de agencia lo saqué, era una Nissan Kicks, lo cual está en un taller en este momento, hasta ahí no voy a hablar más. He pasado por un momento de mi vida que, la verdad, estaba en depresión, y una depresión corta, la verdad, que gracias a mis amigos, a mi novia, y a parte de mi familia, logré salir. Familiares enfermos, que la verdad, uno espera que siempre estén. Y gracias a el mundo, gracias a esas personas que le pone Dios a uno al lado, me di cuenta que uno puede salir adelante, y que las cosas malas que les pasan a uno, es para darse cuenta de que uno puede más. Es decir, si no me hubiera pasado lo que me pasó, no me hubiera dado cuenta que en el día de hoy, Farid Segura, teniendo un carro, se pudo haber comprado otro carro como este. Y este es mi nuevo carro, mi nuevo carro proyecto, mi daily por el momento. ¿Se vienen nuevos carros? No les puedo decir que no. Sí, se vienen nuevos carros, no les puedo decir que este carro va a ser el mío proyecto de fijo, porque este carro está como en que se queda y se va. Estoy tomando una decisión todavía, entonces, si ustedes quieren este carro como proyecto, dejen un buen like y coméntenlo. Si ustedes quieren que compremos, no sé, una V13, ¿qué más hemos visto? Un Honda Civic, hemos visto también un Honda del Sol, hemos visto varios carros que andan en ese rango de precio, como de 2 millones, 3 millones de colones, 5 mil dólares, para que se vayan entendiendo ahí. No, 5 mil dólares son más, son como 4 mil dólares, que andamos por ese rango. La verdad, darle gracias a la gente que me ha estado escribiendo ahí, como, hey, el video, hey, ¿cuándo suelta bien nuevos videos? Hay unos videos que los voy a subir cuando llegue a 385 seguidores, suscriptores, los voy a subir hasta ese momento, donde incluyen carros deportivos y carros super deportivos. ¿Como ese? Como este, como el Rayo Joaquín. Ok, Rayo Joaquín se llama, yo le puse Rayo McQueen, pues tengo unos buenos amigos que me decían, este no es el Rayo McQueen, es el Rayo Joaquín. Entonces, el mensaje de esto es, a veces las personas que ustedes creen que menos les pueden ayudar, son las que más les ayudan. No dejen que una persona le diga a usted algo de otra persona, averíguelo usted mismo. No se deje guiar por lo que dicen las demás personas. Yo, ahora me creo capaz de hacer muchas cosas, gracias a toda la situación que pasé. Ahora, sé que Farid cuando tenía un carro podía comprarse otro y no lo impidía. Hasta hoy me he dado cuenta que puedo llegar y lograr lo que me proponga. Entonces, quiero decirles a ustedes, no dejen que nadie le ponga límites. Ustedes son los únicos que se pueden poner los límites. Y bueno, les voy a dar unas tomas del Rayo Joaquín, les voy a dar unas tomas rodando, les voy a dar unas tomitas ahí, del cuchao que tiene él, porque él tiene el cuchao, aunque ustedes no lo crean. Entonces, tuerto pero cuchao. Tuerto en este momento, la verdad no estaba tuerto, pero en este momento se quedó tuerto. Entonces, algo diferente, un carro diferente, un carro proyecto en el canal, el primer carro. Entonces, ustedes lo van a ver donde lo vamos a estar arreglando. Tenemos que arreglarle los aros, tenemos que pintarle los aros, pintarle lo cromado, tenemos que ponerle una parrilla, tenemos que ponerle luces por abajo, como es tradicional en el canal. Y muchas cosas que me tienen full motivados. Entonces, van a estar pendientes, van a estar cargados de videos. Van a ver el Rayo Joaquín muy pronto. Mucha gente me decía, quería explicarles el por qué. Iban a estar viendo el Rayo Joaquín ahora en adelante. El Rayo Joaquín viene a hacer una historia en mi canal y yo no sé qué sí. Entonces, vamos directo a las tomas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero decirles Ustedes no tienen límites Entonces el único limitante es usted Recuerden ir a seguirme a mi Instagram Ir a seguir mi marca de ropa Que hay pedidos listos ya Estamos listos para entregar Tenemos un montón de ropa en stock Entonces pídanlo, pídanlo, pídanlo Ahí el número estará apareciendo en pantalla Y nada muchachos Y chicas las que me ven A seguir adelante Espero en los más videos que vienen